Hace unos días, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, realizó el anuncio de la construcción de tres centros integrales de medicina nuclear para el cáncer, en El Alto, La Paz y Santa Cruz. El diputado del MAS, Benigno Vargas, destacó las obras por realizar que beneficiarán a personas que padecen de este mal. Pensando que en Bolivia no tenemos esa especialidad para el cáncer, entonces es transformar todo un sistema que tenga que estar acompañado de tecnología, tiene que estar acompañado de profesionales de esa especialidad. En el caso de la ciudad de Santa Cruz, el centro de medicina nuclear se construirá en la zona del Cambódromo, así lo confirmó el concejal del MAS, Tito San Ginés. Se tiene previsto, por la documentación que estamos ahorita muniéndonos, porque hay que tener los espacios para construir, hay uno que está al finalizar el Cambódromo, en el distrito municipal número 5. Y el centro de tratamiento al cáncer es otro hospital que se va a construir, pero en el otro pueblo, en el distrito 5, ambos con financiamiento, como se dice, llave en mano, con equipamiento, con todo. Acá la preocupación es empezar a capacitar a nuestros profesionales para que sean ellos los que vayan a dar la atención y trabajar en estos centros, que son importantes y son curas especialidades. De ida por la avenida la G77, antes de llegar al aeropuerto, bueno, distante todavía entre el aeropuerto y el Cambódromo, sobre la avenida la G77, en esos lados hay los terrenos, también están, para eso son 10 hectáreas de lo mismo que se está logrando conseguir. Para el oncológico es una buena noticia, lugar donde a diario se atiende a 200 personas, entre ambulatorios e internados. Si es verdad, ese proyecto sería muy lindo, porque la verdad aquí necesitamos un hospital donde, la verdad, los niños, no solamente los niños, sino que también adultos, enfermos con cáncer, pues necesitamos un hospital demasiado grande. Que sea especializado. Exactamente, que sea especializado, donde, bueno, pues que tengan equipos modernos, ¿no?, porque la verdad, con tantas personas que están padeciendo y que van a, llegan, bueno, es una emergencia prácticamente. Este proyecto es una esperanza de vida para muchas personas. Claro, ¿por qué no?, es una esperanza porque es lo que, lo que vivimos, ¿no?, vivimos de esperanza. Según el presidente Morales, cada centro tendrá una inversión superior a los 50 millones de dólares.